Para mí es un compromiso y un reto de venir a Morelia. Es un gran equipo. Creo que los premios que han hecho han sido excelentes. En la zona donde vengo yo, vengo a aportar y a ayudar en lo que yo pueda. Ya habíamos tenido algunas pláticas hace seis meses con la directiva. Y bueno, a petición de la directiva de Tomás creo que es como llegamos acá. Mi compromiso es trabajar día con día, dar lo mejor de mí, me comprometo a ser el mejor en la cancha, a tener un equipo comprometido, un equipo que te lee siempre en los primeros lugares y a ser el mejor en mi condición. En general él viene a llenar un hueco importante en la zona de atrás. Siempre he pensado que un equipo con buen soporte defensivo trabaja mejor. Él ha sido un factor importante después de su lesión, pero él es solamente uno de aquellos refuerzos que pueden llegar, que van a ser importantes para este equipo.